Desde la cortina hasta la pared graba, podéis poneros más para allá. Ya estoy grabando, ya estoy grabando. Abriros más, estáis muy juntos. Abriros más. Sí, pero no os tapéis, Iván, no os tapéis. Ahí, mejor que ahí, Iván, abriros, aquí hay sitio, al lado de la cortina. No os tapéis uno a otro. Venga, 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 no os tapéis uno a otro. Gracias. 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 Sí. Gracias. 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 Gracias.